y bueno amigos ya estamos listos ya para poder entrar a la piscina y disfrutar obviamente de guapa esto es saca tu loco a pasear y ahora visitamos guapa y bueno amigos en este caso ya llegamos a pueblo nuevo al parque a la plaza prácticamente hemos venido por la misma avenida de pueblo viejo por donde le estamos mostrando entonces seguir recto para no perderse así es y en este caso que vamos si ustedes pueden ver ahí ahí está el parque el parque de pueblo nuevo está maravilloso bonito bonito la verdad atractivo y en este caso pues muy muy chévere y particular el diseño de las bancas también es algo algo bonito y el vino se va a sentar excelente así es amigos y así vamos conociendo más con respecto a lo que viene a ser lirca y ahora lo vamos a ver un poco mejor con el dron y aquí amigos para saber un poco más acerca de la historia de lirca y especialmente de pueblo nuevo pues nos hacen mención que en 1961 contaba con 13 mil 271 habitantes la población que creció en los años siguientes pero fue en la década de 1980 al 2000 que la ciudad experimentó un rápido crecimiento en que en el año 2021 ya tenía 16 mil 318 habitantes que en el 2007 pasaron a ser 24 mil 614 este crecimiento se dio sobre factores en primer lugar de oportunidades de empleo y también en la migración interna debido a la presencia de terrorismo que hubo en los años 90 y bueno amigos ahora nos toca ir a campo vamos a ir a disfrutar de las aguas termales de guapa y bueno amigos en este caso ya ya llegamos aquí a un desvío pequeño nos dejó el carro y desde aquí vamos a hacer una pequeña caminata nada más ya y de aquí vamos a llegar a guapa a las aguas termales de guapa así así vamos a disfrutar y vamos a obviamente lanzarnos a la piscina es un lugar bonito y ya se ve el ambiente mismo está genial está genial ustedes mismos pueden ver mira este canal paseo miren amigos guau y acá al lado nada más está el río guau está muy muy bonito muy chévere el ambiente está maravilloso así que vamos a hacer la caminata guau se ve bonito pero toda esta construcción bueno a primera vista se ve espectacular ahora nos falta llegar a la piscina pero vamos a ir a poder disfrutar de guapa miren amigos estas estructuras ese contraste de la naturaleza sí el camino el sol que nos acompaña hoy día está increíble por estos tiempos es zona lluviosa bueno tiempos lluviosos pero hoy el universo nos ha bendecido con el solcito está maravilloso está maravilloso amigos falta poco falta poquito y bueno amigos miren ustedes aquí a el letrero que nos avisa que estamos llegando a guapa y ahí está ya está amigos ahí está guapa está bonito 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 ahí ya miren ducha dice ya jeje por acá también hay algunas cuestiones guau mira jeje a ver vamos pasando por aquí todos se espantaron jejeje van a salir en el video vieron la cámara y dijeron guau miren amigos guau ay 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 se ve increíble todo esto allá la gente está nadando ya se ve maravilloso a ver vamos a ver un poquito más vamos a recorrer estas aguas el ambiente sobre todo el ambiente está maravilloso está bonito bonito así es que guau está genial genial si y de paso el ambiente miren ustedes de arriba todo todo este entorno está increíble increíble y ahora toca pues disfrutar no de estas aguas de estas piscinas y miren al lado del río nada más guau el río está potente amigos guau guau miren esto miren miren esto guau estamos al lado del río jaja imagínense guau vivir estas experiencias es hermosa es maravillosa aquí está yasmina que tal impresionada bueno este el lugar no si es no sé en las imágenes cuando muestran casi no lo ves atentivo pero esta de acá es otra cosa es otra energía es increíble y además que el tamaño de la piscina es ideal también para poder hacer para practicar lo que es natación es grande entonces no hay de que que quejarse y bueno amigos a ver vamos a recorrer un poquito más este lugar guapa guau y de guapa pues está bacán está chévere el ambiente y lugar miren estas escaleras con rocas no de la zona está muy muy bonito para darte un paseo un recorrido por los lugares de lircai así es amigos guau miren todo esto amigos qué pasó qué pasó no se paga entrada amigos guau es increíble es libre entonces hay que aprovechar hay que aprovechar y miren por acá también podemos notar algo muy importante interesante esto parece un horno si mira un horno colonial a ver vamos a explorar un poquito vamos a explorar por aquí guau miren esto amigos es una cueva es una cueva y creo que es una entrada para el horno para lo que viene a ser el horno de aquí arriba miren amigos esta cuevita guau un portal un portal a ver vamos a pasar el portal de la dimensión hay más ahí está ahí está el portal guau y miren el río acá al lado está potente el río está potente amigos miren 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 esto este como también por la minería que había aquí en Huancabelica esto ya ha sido usado en la época colonial no si miren tiene una estructura como un cono algo así sí acá está bases roca sólida prácticamente y allá está la construcción aprovechando lo que viene a ser la roca no y construyeron esto amigos a ver vamos a subirnos un poco para arriba para poder explorar un poco más aquí les voy la verdad está increíble no solamente hay la piscina sino también está en este lugar guau y miren 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 por este otro lado toda esta estructura al lado del río amigos a este horno está bonito bonito a ver vamos a subir vamos a subir y guau miren amigos esto miren esta estructura de este horno construido en la base de esta estructura que acabamos de subir guau está increíble sorprendido sorprendido amigos miren por allá está la estructura buena notamos que por estos lugares también sigue habiendo cultura de todo lo que en algún momento fue la época colonial no de lo que es la explotación minera de la cal de todo eso y miren aquí está un agujero ya ven por aquí vertían los materiales que querían obviamente separar no y aquí el horno la chimenea se podría decir por este lado aquí está guau miren amigos dicho y hecho esto es un horno ahí está se puede visualizar guau esto es un horno amigos así es que ahí lo podemos notar ahí lo podemos ver está hecho a base de ladrillos piedra roca y cemento no en esta estructura cual habrá sido la finalidad que que minerales o para qué fin habrá sido usado pero esto viene siendo de la época colonial bueno eso es un dato que les dejamos amigos y ahora solamente nos toca disfrutar de la piscina que en este caso tenemos al lado aguas termales aguas que tienen minerales que son muy buenos para el cuerpo para la salud así es amigos eso es lo que vamos a disfrutar ahora y bueno amigos en este caso para llegar a guapa solamente ustedes deben tomar un taxi o moto taxi que les va a llevar directamente a este lugar y les va a tomar aproximadamente entre 15 a 20 minutos así es que pueden ustedes llegar con todas las facilidades y bueno amigos ya estamos listos ya para poder entrar a la piscina y disfrutar obviamente de guapa de este lugar muy 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 bonito la verdad del clima el ambiente agradable no hace frío y es hora pues de disfrutar así que vamos 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 a la piscina y según reportes o según información está a 16 grados el agua quiero decir que está un poco tibio frío pero vamos a ir a disfrutar de todas maneras y el ambiente apoya porque está calorcito sí así es amigos estoy solegando vamos vamos y bueno amigos antes de ingresar a la piscina hacerles saber que desde aquí sale el agua termal miren ustedes por este lugarcito que está construido obviamente y ahí tapado cubierto no para proteger obviamente el ingreso y ahora yasmina que tal está disfrutando ya yasmina y disfrutando del agua del riquísimo agua en esa parte la profundidad es hasta acá si la profundidad es hasta ahí pero más allá es prácticamente más hondo así es que a tener cuidado no para saber prácticamente hasta la mitad creo que es esa profundidad que está yasmina y hacia allá ya viene siendo más hondo así es que amigos ya tienen ahí la información y aquí amigos algo para tener en cuenta las aguas termales de este complejo presentan un alto contenido de azufre además de hierro y se encuentran a una temperatura promedio de 16 grados celsius aquellas se presentan como ideales para el tratamiento cutáneo óseo y entre otros y aparte de ello también pues una alternativa para poder calmar el estrés así es que amigos vengan y disfruten de este maravilloso lugar ¿qué tal el agua? está riquísimo amigos frío pero rico al que le encanta el agua le encanta así es que a mí me encanta disfruta y ahora de espalditas bueno amigos de espalditas y bueno amigos esperando que les haya gustado el vídeo pues ya venimos con la tercera parte suscríbanse y compartan y obviamente denle like eh y ah Gracias.